¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal cómo estáis? Arrancamos casi casi ya las 4 y 20 de la tarde, nos falta el cafetito para comenzar la semana. Hoy lunes 6 de febrero parece que es todo un poquito más cuesta arriba, pero nosotros lo vamos a hacer más llevadero con diferentes reportajes. Ya sabéis que en Toreno han sido las fiestas de las candelas, vamos a seguir disfrutando de un buen botillo, comienzan las botilladas y además con este tiempo sientan de maravilla. Así que tenemos preparado un reportaje muy especial y por supuesto si queremos seguir viajando por no solamente España sino lugares emblemáticos muy diferentes por todo el mundo lo vamos a hacer de la mano de Leontur. Así que que nadie se pierda este viaje que va a comenzar desde ya y tampoco la sección del rincón de la ciencia que nos tendrá preparado Sergio Barrio. Así que vamos a comenzar con algo que todo el mundo comenta a lo largo de estos días. Estamos en invierno, es normal que haga frío si no que se lo digan a Manuel Antonio Mora. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Delegado de Castilla y León de la EMED. Bienvenido, feliz lunes. Todo el mundo comienza a comentar esta semana, nada más arrancar el lunes, qué frío, qué frío, a ver cuándo va a terminar esta ola de frío polar. Lo primero es que estas temperaturas son propias del invierno pero vamos a hablar de algunas peculiaridades que nos van a acompañar a lo largo de esta semana y si cabe la siguiente. Sí, bueno, primero mencionar que realmente no es una ola de frío polar, vamos, son temperaturas habituales del invierno. De hecho, el balance del mes de enero ha sido un mes normal, ¿no? La temperatura media en Ponferrada, por ejemplo, ha sido 5,2 grados y lo habitual son 4,9, o sea que realmente casi ha tenido un carácter incluso ligeramente cálido, ¿no? Sí es cierto que, bueno, hay que distinguir la primera quincena que fue cálida y la segunda quincena que fue fría, al final el balance es que fue un mes normal, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí que es cierto que hay heladas durante el día, las temperaturas más y más con cielos despejados suben las temperaturas y bueno, es lo propio del invierno, ¿no? Lógicamente, pero es verdad que desde aquí queremos hacer un llamamiento a todas aquellas personas que consultan en diferentes plataformas el tiempo, ¿dónde lo deberían hacer? En las páginas oficiales, para descartar también estas, bueno, posibles locuraciones en las que es verdad que si estamos en invierno tiene que haber unas temperaturas propias, ¿no? De esta época del año, pero sí que es cierto que a lo mejor estábamos un poquito mal acostumbrados con este pasado mes de enero. Me imagino que las heladas continuarán, continuarán también por la noche, sobre todo esa bajada de temperaturas, pero dentro de lo normal, de lo establecido. Efectivamente, sí, las temperaturas van a seguir helando esta semana. El único matiz es que hay una pequeña depresión aislada a niveles altos. Eso va a hacer que aumente la nubosidad en la jornada de mañana, martes, y en la del miércoles. Podría escaparse, bueno, alguna precipitación muy débil, pero vamos, poco significativa, ¿no? Entonces, jornada de martes y miércoles con más nubosidad, algo de viento, las temperaturas bajarán, las máximas entre 9 y 11 grados, pero las mínimas seguirán helando. Mañana, por ejemplo, puede registrarse una mínima en torno a 4 o 5 grados bajo cero y en esta semana, pues también estarán valores en torno a menos 1 y menos 3 grados. En cuanto a precipitaciones, pues ya digo que prácticamente nada reseñable y continúa la situación anticiclónica, por tanto, pues volverá, transcurrirá la jornada de miércoles y jueves, volverá el tiempo anticiclónico, frío por las noches y por el día temperaturas más agradables. Ya que estamos hablando de temperaturas más agradables, nos comentan que la máxima podrá rondar incluso los 16 grados, llegados al mediodía o incluso por la tarde. Sí, eso en la jornada de hoy, pero ya digo que con la presencia de esa pequeña depresión aislada a niveles altos, para mañana ya bajarán las temperaturas, alcanzarán en torno a 11-12 grados y las mínimas incluso se suavizarán un poco en la jornada del miércoles, con 2-3 grados de cero. Pero eso en cuanto a esta semana, la semana siguiente incluso la tendencia es que sea más cálida, en cuanto a previsitaciones no hay nada reseñable y luego para finalizar el mes de febrero, las dos últimas semanas de febrero, también parece que hay esa tendencia a que se recuperen las temperaturas que estén por encima de lo normal. En cuanto a previsitaciones, pues no hay ninguna señal de finalidad para este mes de febrero. Es curioso, ¿no? Como a través de las redes nos bombardean con mensajes de este será uno de los inviernos más calurosos de los próximos años, los siguientes años van a ser más calurosos aún. Bueno, hay que tener también mucho cuidado a la hora de leer estos titulares, porque primero se necesita un estudio meteorológico y también lo segundo, creo que no hay nadie que sea adivino de momento. Efectivamente, sí. Además, curiosamente, los medios de comunicación recogen mucha información referente a las cabañuelas, a las témporas, ¿no? Bueno, pues esos no son métodos científicos y por tanto son pseudociencias más relacionadas con el horóscopo, por ejemplo, que es algo de características adivinatorias, ¿no? La atmósfera es muy compleja, hay que estudiarla desde el punto de vista de la ciencia y, bueno, además presenta oscilaciones que es muy difícil de perderlas en cuenta, ¿no? De hecho, el mes de diciembre, por ejemplo, ha sido muy cálido y muy húmedo en el vierzo, ¿no? Y, sin embargo, enero, pues ha sido muy húmedo también en cuanto a temperatura normal. Claro, hay que tener en cuenta también ese seguimiento y a través, como hemos dicho antes, de las plataformas oficiales de la EMED, por ejemplo. Otra de las cuestiones que generalmente también a la gente le gusta hacer quinielas. Bueno, ¿cuál es el año más lluvioso? De momento no podemos hacer ninguna predicción, tampoco es que estemos teniendo un mes de febrero, para nada, lluvioso, acabamos de empezar prácticamente y, como bien nos has comentado, tampoco hay muchas previsiones de precipitaciones a lo largo del mes. Sí, lo que es destacable, bueno, para tener en cuenta una noticia positiva, es que lo que llevamos de año hidrológico, empezó el 1 de octubre, si hace unos meses hablamos de sequía, de precipitación por debajo de lo normal, pues han vuelto las tornas y este año hidrológico de momento está siendo muy húmedo. Se han acumulado más de 400 milímetros del 1 de octubre, 452. El valor normal son 320, o sea, casi un 40% más de precipitación, lo cual es una noticia muy positiva, porque sí que es cierto que este mes de febrero todo apunta a que la precipitación sea inferior a la nueva. Por lo menos parece que se ha revertido esa tendencia a escasez de precipitaciones. Y en cuanto a nieve, que estamos viendo algunas imágenes del vierzo cubierto por un manto de nieve, es cierto que hemos tenido una época muy buena para los grandes aficionados de los deportes de nieve, pero ¿cómo seguirá a lo largo de estas próximas semanas el tema de la nieve? ¿Volverá a nevar? ¿Volveremos a poder seguir disfrutando de ese deporte en la montaña del vierzo? Bueno, eso es una pregunta muy compleja, ¿no? De hecho, creo que en la última intervención hablábamos de la posibilidad de nevadas importantes. No contábamos con la borrasca Fien, que es la que ha originado a mediados del mes de enero y ha acumulado dos muy importantes de nieve. Realmente, estos cambios de tiempo bruscos, repentinos, son muy difíciles de prever con anticipación superior a una semana. Entonces, bueno, todavía queda mucho invierno, con lo cual, pues si lo normal es que vuelva algún otro episodio de frío, de precipitaciones en forma de nieve, pero lo que no podemos es precisar cuándo se va a producir. Y nos preguntamos, ¿a qué se deben esos cambios repentinos de incluso temperaturas, de precipitaciones? Bueno, pues eso entra dentro de lo normal, de la dinámica atmosférica, ¿no? Es un sistema caótico y, por tanto, más allá de cuatro o cinco días, ya las predicciones, la fiabilidad es mucho más baja. Y, bueno, pues sí que se hacen esos valores medios, pero esos valores medios, volvemos a indicar que son sobre periodos más o menos largos, ¿no? Y que la estadística, como hemos visto en el mes de enero, quince días muy fríos, quince días muy cálidos, el resultado es un valor normal. Entonces, siempre que hablamos de predicciones más allá de una semana, nos estamos refiriendo a un periodo amplio y ahí es imposible detectar, pues un cambio brusco de tiempo, que a lo mejor provoca, pues nevadas o temperaturas muy bajas durante dos o tres días, pero luego esa anomalía es compensada con otros dos o tres días en sentido contrario, ¿no? Entonces, es difícil. Desde luego. Y también es importante, desde aquí aprovechamos a comunicar que la gente que quiera disfrutar del deporte en montaña, que consulte el tiempo, que es importante hacerlo justo además en ese mismo día, que vayan a practicar el deporte, ya sea raquetas, esquí, lo que sea, porque es verdad que sí que hay algunos montañeros que se han llevado más de una sorpresa a lo largo de estas últimas semanas pasadas. Sí, efectivamente, para la Correría Cantábrica se emite un boletín de aludes, realmente es la zona de picos de Europa, pero sí que es interesante ver la predicción de montaña, aunque no haya boletín de aludes, la predicción de montaña sí que se hace para la Correría Cantábrica de León y sí que es interesante consultar esa página, que se actualiza todos los días y, por supuesto, los avisos que emite AEMED, ¿no? En las aplicaciones, pues es fácil suscribirse a las alertas que emite AEMED y realmente no es recomendable. También no solamente en invierno, porque hay accidentes de montaña que se producen en verano también, por lo cual puede haber tormentas que sorprendan a los montañeros y, bueno, ha habido accidentes mortales también, desorientación por las nieblas, incluso frío, aunque sea en verano, por lo cual siempre hay que ir bien informado de la situación meteorológica a la montaña. Desde luego que sí, siempre con precaución y mucha responsabilidad. Como siempre, Manuel Antonio Mora, muchísimas gracias por estas previsiones meteorológicas. Nos vemos próximamente y al resto de la gente que nos está viendo, que se abriguen, que continúan estas fechas tan propias y estas temperaturas tan propias del invierno. Muchísimas gracias y feliz tarde. A vosotros, buena tarde para todos. Buenas tardes. Nosotros continuamos. Ya sabéis que el fin de semana nos ha sabido a poco, así que vamos a recordar los mejores momentos de la Feria de las Candelas en Toreno. La Feria de las Candelas en Toreno recupera la presencialidad. Es la quinta edición después de una pandemia, la de la COVID-19, que paralizó esta actividad durante dos años. Una feria que quiere generar las sinergias necesarias para mejorar la actividad comercial e industrial en Toreno y su entorno. El máximo responsable de la Fundación Ciudad de la Energía, Arsenio Terrón, hizo de mantenedor. Estamos en el Valle del Sil. El Valle del Sil ofrece unas potencialidades increíbles. Tú las has resaltado. El paisaje, el turismo, la naturaleza. Pero también luego lo que la gente que vive aquí es capaz de transformar. No sé, industrias de queso, de miel, de artesanía, de productos naturales. Es decir, todo eso hay que potenciarlo porque la gente está esperando a encontrarlo para poder consumirlo. Vamos a encontrar lo mejor de cada artículo y cada casa. Ahí también tenemos mucha gente local que también tratamos de potenciar y queremos que continúen esta senda, que esto es lo que hace que la gente coja afición e intente seguir luchando por estar en un hueco de una feria como la de Toreno. Cada vez más, cada vez más hay un sector importante de la población que busca volver la vista a los pueblos, a aquellos lugares donde todavía se mantienen las tradiciones, para ahí reconfortarse, ahí encontrar elementos que puedan adquirir y que por lo tanto favorezcan, insisto, el desarrollo económico de estas zonas. El pabellón estuvo abarrotado con hasta 40 stands de industrias, comerciantes y servicios que no han querido faltar a esta cita, en la que el trabajo del equipo de gobierno y colaboradores ha sido determinante. Bueno, pues esta feria de las Candelas en Toreno es el éxito del trabajo de todo el ayuntamiento, del equipo de gobierno y de colaboradores, porque sin ellos, lógicamente, no se puede montar una feria tan potente con 40 stands. Estamos con el responsable de que esto salga adelante. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros por venir. Trabajo de muchas semanas para poder volver a rescatar después de la pandemia esta actividad. Sí, así es. Trabajo no es de una semana, son varias semanas, más de un mes, trabajando para buscar artesanos, buscar la instalación, los stands, todo. Como tú dices, no es trabajo de uno solo. Hay un equipo detrás, de compañeros concejales, de trabajadores municipales, que son los que realmente hacen el trabajo. Para que esto se lleve a cabo. ¿Hay stands del municipio y de otros municipios? Sí, principalmente hemos buscado de municipio, de Toreno, de Tarrosa, y hay gente del Bierzo, gente de la provincia, gente de Galicia también se ha acercado. Así que tenemos muy variado, de todas las zonas. ¿Actividades para todos? ¿Para los niños, para los mayores? ¿Degustaciones, gastronomía, artesanía? Sí, hay seis de todos. Tenemos la biblioteca para los niños, el mago roncero que estaba por ahí, no sé si lo habéis visto. Bueno, para niños y para mayores, actividades musicales también. Para todos los públicos, por supuesto que es. Gracias por los éxitos. Nada, a vosotros. Muchos artesanos del municipio participan en esta feria. ¿Cuál es su nombre? Conchi. Conchi, ¿qué le ofreces al visitante de la feria? Pues todo es artesano, le ofrezco rosas, pendientes, camisas, un poquito de todo. Tenemos llaveros, tenemos relojes, un poquito de todo. ¿Se busca revitalizar la economía del municipio y de alrededor también? Por supuesto, esto está pensado para que venga todo el berciano que quiera y la gente que está de afuera, pues que también se venga por aquí. Y aquí le esperamos con los brazos abiertos y es una manera también de hacer un poquito de negocio, sí. Gracias por el esfuerzo y felicidades. Muchas gracias a vosotros. Y la artesanía tiene un nombre propio en Toreno con acero inoxidable, nos cuentan los responsables de El Hermitaño. ¿Cuál es su nombre? Iván. ¿Y el suyo? José Manuel. ¿Por qué este tipo de metal está demandado en el mercado? ¿Es fácil de utilizar? Básicamente porque, bueno, no es tan caro como la plata y aparte, como no se oxida, te puedes luchar con él y demás y es un material que es bastante bueno, o sea, tiene buena calidad. Es una alternativa a una zona que tiene que reconvertirse, ¿no? A adentrarse en el mundo empresarial. Sí, además de verdad. Sí, porque nos hemos estancado mucho en la minería y hay que darle salida a cosas como esta. O sea, que además tiene bastante salida. Gracias por el esfuerzo y mucho éxito. Igualmente. Gracias. Borboleta Artesanía también apuesta por estos productos para intentar también dinamizar la economía. ¿Cuál es su nombre? Gloria. Bueno, ¿por qué apuesta usted por estos productos? ¿Son demandados en el mercado? Bueno, sí, esto siempre gusta. ¿Es de Toreno? Sí, soy de Toreno. ¿Y lleva trabajando años con esto? Sí, algunos ya. Se busca alternativas para el desarrollo de la economía. ¿Qué le parece esta feria? Pues muy bien, muy bien organizada. Y aquí, bueno, por lo menos este año no nos nieva, que hace dos años me voy. Pero bueno, que muy bien, sí. ¿Muchas éxitos? Sí. Tendría que hacerse más, más ferias así. Tomamos nota. Muchas gracias. Venga, vosotros. Gracias. El Consejo Comarcal del Bierzo también apoyó con su presencia esta feria que recuperaba la presencialidad después de dos años. Tenemos que mirar, siempre lo hemos dicho además, que la oferta turística tiene que incorporar todo aquello que es, pues un poco, nuestros orígenes. Nuestros orígenes y eso también hay que saberlo explotar porque tenemos artesanía de mucha calidad y es un recurso que tenemos que tener en cuenta como fuente de ingresos para nuestra maltrecha, que yo creo que cada vez menos en ese aspecto economía. Feria de las Candelas en Toreno, una feria que ha llegado para quedarse y ser referencia en todo el Valle del Sil. Bienvenidos al Rincón de la Ciencia, Sergio Barrio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, lunes. Bueno, es lunes pero estamos en febrero, entonces bueno, hay algo por ahí que ya hemos pasado enero, por así decirlo. Ya hemos pasado la cuesta, ¿no? Sí, que la subimos el otro día, no sé si te acuerdas. Hombre, que se la subimos. Ayudó bastante. Con, en verdad, con un efecto muy interesante. Yo no sé qué clase de efectos nos traes, pero hoy viene con unas cuantas ideas ahí para mostrarnos. Sí, sí, hoy se me ocurrió una idea y la vamos a llevar a cabo, luego te la explico. Pero bueno, esto viene porque yo, todos tenemos como época, yo tuve una época que era muy friki de la criptografía, ¿vale? Qué guay. La criptografía es el arte o la ciencia, ¿no? De enviar mensajes secretos, ¿no? Sí. Entonces yo cuando hacía talleres con los niños me gustaba mucho hacer el de la tinta invisible con limón, me gustaba mucho, pues lo hacíamos y tal y cual. Y si alguien lo quiere hacer en casa, y lo va a hacer en casa, no es lo que vamos a hacer hoy. Nosotros, una cosa muy importante y siempre me gusta repetirlo mucho, no utilizar fuego en ese experimento. Nunca, es súper peligroso. Por algo lo dices. Sí, es súper peligroso. Yo nunca utilizo fuego, yo utilizo mi sandwichera, que pasa la tengo, de otras cosas. Pero bueno, pues yo lo sé porque hay gente que ha corrido riesgos y es peligroso. Pero yo haciendo ese experimento con los niños, me dice un chaval, sí, Sergio, esto mola, pero ya ahora hay unos bolígrafos borrables. Entonces yo como unos bolígrafos borrables y me los enseña, entonces son estos bolís de aquí, que mucha gente en casa los conocerá. Yo en un principio pensé que eran los bolís que cuando yo estudiaba, había unos bolís que también decían que eran borrables, lo que pasa es que la goma era de lija. Y entonces claro, aquello, te quedas sin papel y sin nada. Y todo, hasta las arrugas se borran si pasas la lija. Pues yo pensé que eran de esos bolís, pero sin embargo lo enseñé, me puse así y le das aquí con la goma, esta que tiene aquí, me dice, no, este tiene una goma mágica. Y lo pasas por encima del boli y se borra. Y la verdad es que funciona genial. Pero claro, a mí cuando me dijo es que esto tiene una bola mágica, una goma mágica, pues dije yo, bueno, la magia está muy bien, pero bueno. Claro, entonces yo pensé, dios, ¿y cómo funcionará este boli? Claro, ¿cuál será el truco? El truco, o la ciencia que tiene este boli. Entonces, lo que hice, bueno, lo que hacemos todos, es cómo funciona el boli que se borra. Lo busqué por internet, no lo voy a callar, en Google y no encontré nada. No encontré nada. Nada de nada. Ahora si lo buscáis, ya aparece, he hecho algún experimento que sale en mi canal, quizá, creo que nosotros lo hicimos también hace unos años, una nueva versión. Porque además preparábamos mensajes secretos. Sí. Claro, sobre todo cuando estás en un examen y le quieres pasar a la otra persona la respuesta. Bueno, yo siempre digo, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Exactamente. Y aquí nosotros no nos hacemos responsables para que utilicéis ese bolígrafo. Ahí ya no me meto. Con esos mensajes secretos. Ahí ya. Bueno, entonces dije, ¿cómo funcionará? Y entonces lo pensé, estuve, y no encontré nada, la verdad. Pero un día, utilizando el boli, me doy cuenta de lo siguiente. Dije, se llama fricción. Entonces yo pensé, ¿qué nombre es más raro para un boli, no? Fricción. Fricción bol. Sí. Entonces dije, ¿entonces qué es la fricción? Entonces la fricción es esto de aquí. Claro. Entra en calor. Claro. Y nosotros cuando tenemos frío, ¿lo que hacemos? Hacemos esto para entrar en calor. Entonces lo que pensé fue lo siguiente. Dije, ¿y si lo que hace invisible realmente el boli es la fricción de la goma y da calor? Y entonces se vuelve invisible. Entonces lo que preparé fue un experimento. Dije, voy a buscar una fuente de calor en casa. Yo tenía esto por allí. A ver si vamos a desaparecer todos. Aparcado. No sé por qué no lo utilizo mucho. Solo para hacer experimento. Y entonces mi máquina de experimento. ¿Ves? Esto ha pasado artículo de verdad. Y hoy entonces... Es una mano, vintage. Sí, sí, sí. Esto, vamos. Y entonces dije, bueno, pues hoy me voy a desnudar aquí en pantalla. ¡Uy! Mira que todavía hace frío, ¿eh? Ya ha dicho el hombre del tiempo que vamos a tener unas semanas todavía. Bueno, entonces como hace mucho frío, en vez de ser yo, va a ser un avatar mío. Entonces he hecho un dibujo espectacular. La verdad es que yo flipamos todo. Como mono. Si es que eres un artista. Lo bien que dibujo. Entonces el cuerpo, por así decirlo, la parte interior está hecho con boli de toda la vida. Con boli negro de toda la vida. Y luego está pintado. Mira, me ha robado la gorra y todo hoy. Sí, pues con boli y boli. Entonces lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos una hipótesis, ¿no? Que esto funciona con calor y que un calor se vuelve invisible. Pues vamos a realizar un experimento. Venga. A ver si la hipótesis es cierta. ¿Vale? ¿Te parece? Vamos a ver. Venga. Entonces manejas tú el armaleta esa. Venga, que con esto yo tengo mucha experiencia. Bueno, si ves que se ponen rojos mis dedos porque tienes que poner bastante tiempo el calor, lo quitas. Venga. Enfoca por aquí, no enfoques en mis manos. Es que no me voy a dar tiempo a peinarme bien, ya me estaba colocando ahí, ¿eh? En un secador hace milagros. Venga. En cámara. Y le doy por aquí. Dale por atrás para que se vea mejor en cámara. Venga. Resistirás. Resistirás. Pero que te estamos despelotando. Ahora mismo puedo decir que Sergio está en pelotas. Luego, prueba superada. ¿Y si es la culpable de esto? Prueba superada. Sí, es cierto que el boli funciona con calor. ¿Vale? Esto es muy interesante porque yo siempre aviso a mis alumnos, sobre todo aquellos que hacen examen tipo test en la UNES, por ejemplo. Que se pasan siempre por un lector que da calor, entonces no hagas el examen con esto. Claro. O sea, el profesor antes de corregir lo que puede ocurrir. Imagínate, todo tu trabajo fuera. Los deja puestos en un radiador en casa, pues ya puede decir lo que sea, ahí no hay examen. ¿Vale? Entonces, claro, esa es la primera parte. Pero nosotros sabemos que la criptografía, nosotros queremos escribir un mensaje secreto, escribimos el mensaje, le damos con el secador y lo volvemos invisible, solo enviamos a la persona que nosotros queremos, pero la persona que nosotros queremos tiene que volverlo visible. Claro. Claro, entonces la siguiente pregunta que nos hicimos fue... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Volver la tinta visible? Claro, si el calor lo vuelve invisible... ¿Ahora el frío? El frío lo volverá visible. Vale, entonces podríamos hacer un experimento con un congelador, pero lo tenemos aquí. ¿Dónde está el de las cervezas? Pues entonces es cierto que sí lo vuelve visible. No siempre tiene que ser así, me gusta explicar que no todas las reacciones químicas son reversibles, no van para el tiempo atrás, pero está así. Claro, no es reacción y... Sí, no pueden ir para el tiempo atrás, yo si rompo un jarrón, por mucho que, no sé, le lo pongo encima a la mesa, y lo he probado muchas veces. A ver si vuelve para atrás, pero no. O porque le hagas así, no, no. Claro, y has intentado dar a rebobinar para atrás con el tiempo, pero tampoco. Todavía eso no lo hemos conseguido. Pero en este caso sí, si lo metemos cinco minutos en el congelador, vuelve y además brilla mucho más, queda más bonito. Yo animo a todo el mundo aquí en casa que lo haga porque queda más bonito. Pero como nosotros no tenemos congelador, el otro día estaba paseando yo por una tienda de deportes y me fijé en una cosa. Y entonces vamos a probar, nunca lo probaba, reconozco que a lo mejor funciona. A ver, a ver, a ver, que este hombre es una caja de sorpresas. A lo mejor funciona y a lo mejor no. Descubrí ahí en la zona de bicicletas, vamos, estuve allí una hora mirando las cosas, tuve grandes ideas. Entonces, esto que tenemos aquí es un inflador de CO2 para si te pincha la bici, ¿no? Entonces te puedes hinchar, imagínate que vas andando por ahí, si te pincha la bici pues utilizas un inflador de CO2, ¿vale? Pero también los extintores pueden ser de CO2. Exactamente. Vale, y eso es debido que... Tenemos aquí uno, ¿eh? Sí. Bueno, otro día me lo dejáis. Es que es mucho más espectacular que esto. Bueno, entonces, funcionan, están mucha presión, el gas está dentro a una gran presión, entonces al salir, pues baja la presión, se pone presión atmosférica. Y entonces, como la temperatura y la presión son directamente proporcionales, si baja mucho la presión, bajará mucho la temperatura, ¿vale? Entonces, si baja mucho la temperatura, no se enfriará el muñeco. ¿Y qué tenemos? Y volver a vestir. Claro, para salir a la calle, que es lo que hay que hacer, ¿eh? Sí, porque ya hace frío. En verano ya es otra historia, pero es que ya hace frío. Otra opción es dejarlo fuera en la calle, que también se recupera, pero... El otro día he estado leyendo, bueno, pues estos artículos frikis que ponen en las redes, de... Eso los leo yo todos. Un tío que iba con una maleta, en plan, pero que yo creo que lo hizo en plan, para llamar la atención, en pelotas, iba con una maletita como dirección al trabajo, y ponían el artículo, no le pueden multar, porque según tal, 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 dije, esto hay que... Hoy no nos pueden multar, entonces. Hoy no nos pueden multar, podemos cogernos una pulmonía, pero no nos podrían multar. Bueno, entonces lo intentamos, ¿no? Venga, vamos allá. Bueno, nunca lo he intentado, lo recuerdo, es que esto es primicia mundial, entonces no sé si funcionará o no funcionará, pero bueno, entonces vamos a ver si soy capaz de hacer que funcione esto, porque yo en la bicicleta mucho no la manejo, y vamos a ver. Entonces voy a que salga el gas, entonces el gas saldrá frío, ¿vale? Y a ver si es capaz de enfriar lo suficiente para que me recupere. A ver, hay que apretar bastante. Imagínate ahora, ¡bum! ¡Bum! ¡Qué bien huele! Bueno, la verdad es que esto dura poco, pero mira cómo ha enfriado. ¡Ostras! Está congelado. Pero mira, mira, esto ya está recuperando... Sí, y bueno, no ha recuperado del todo. Bueno, pero por lo menos la parte de arriba para que no te cojas ahí un paso. Por lo menos le he puesto la camiseta, ¿no? Mira si se ve bien ahí. Mirad, mirad. Sí, claro, es que tengo que comprar, recargarlo de nuevo. Pero sí se ve, entonces hemos verificado que con el frío se recupera. Luego cinco minutos a la calle también. ¡Qué maravilla! Imagínate, esto es como el traje del emperador, entonces. Sí, 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 ese es estilo. Claro, aquí está la solución. Ahí está la solución. Bueno, esto es para un mini pinchazo, ¿no? De nada, porque ha durado un suspiro. Sí, la verdad es que yo pensé, la primera vez que lo utilice, pensé que... Pero mira cómo está. Que utilizaba más, pero está alado, ¿eh? Está congelado, sí, sí. Yo prefiero el secador. Pues esto yo creo que es muy interesante. Es un experimento súper divertido. Sí, 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 sí. Además, eso me lo hemos recuperado. Y bueno, me ha quedado un poquitín, tengo que preferirlo un poco, porque me ha quedado así a medias, ¿no? Bueno, bueno, a mí para el próximo día, en bikini en el Caribe. Tú ahí imagínalo, lo preparamos y ya está. Y por lo menos, pues mira, verlo, dicen que el primer paso para que llegue algo es visualizarlo. Sí, hombre, hay que ir a esto más los experimentos. Yo siempre digo a los chavales, a lo mejor hay experimentos ya a los niños que no salen a la primera, pero se va uno practicando y se va perfeccionando. No todo, no siempre es, ¿no? Qué divertido. Así que mucho cuidado con estos bolígrafos, ¿verdad? Por ejemplo, si tenéis que hacer una oposición, un examen determinado, porque con el calor desaparecen. No vamos a tener que decir al profesor que meta el examen en el congelador. Habrá que ir con esto los exámenes. Tal cual, tal cual. Qué bueno. Pues me ha gustado mucho, pero como siempre llegas con nuevos retos, ¿qué te parece si recordamos el de la semana pasada? Venga, la semana pasada, que creo que era un poco complicado. Un poquito, un poquito. A ver si me acuerdo la solución, porque yo me dices, vamos a ver la semana pasada. Bueno, pues tenemos ahí el reto de la semana pasada. Espero que mucha gente nos haya contestado. Escuchad, las campanas del castillo anuncian en este instante las 19 horas. ¿Sabríais decirme qué hora será dentro de...? Muchísimas horas. Muchísimas horas. Bueno, lo estáis viendo en pantalla, ¿no? Puse a poner nueves en el ordenador. Tenías un intrínculo. Bueno, bueno, entonces vamos a ver la solución. Bueno, lo veo allí. Entonces, el truco está muchas veces en ver las cosas de otra perspectiva. Entonces, si nos ponemos a lo loco, por eso he puesto este número tan grande, hacer cálculos para adelante, para adelante, para adelante, nos vamos a ver locos y no vamos a llegar a la solución. Exacta. Lo que tenemos que ser conscientes es que cada 24 horas es un día. Claro. Y 23.999 le faltan 5 horas para ser un múltiplo de 24, para ser lo que sea un millón de días. Entonces, faltan 5 horas para ser las 19 horas. Luego serán las 12. Qué bueno. Este me gustó, ¿eh? Este requería ahí un poquito más... Sí, ver las cosas de otra perspectiva. ¿Vale? Y este que tenemos para hoy, el de la semana que viene, también, hombre. Venga, venga, este también, nos lo vamos a poner un poco difícil, pero solamente para darle a las neuronas el lunes. Entonces, acierta el jugador de baloncesto, 4 de enero, 2 de junio, 2 de abril, 4 de julio, 4 de mayo y no es San Fermín. Así que, a ver, a ver. Acierta el jugador. Bueno, doy pistas, uno doy pistas. Una mini, mini, mini pista. Bueno, yo que soy mucho de básquet, esto estaba dedicado a un jugador español que ha vuelto a las canchas hace muy poco. Bueno, entonces ya casi... Ya, 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 lo tienen, claro. A ver, esto es para compensar la semana pasada, para que no nos cojan tírria. Pero, yo creo que ya con esta pista... Pero bueno, aunque sepan el jugador, que descifren el código. Además es una especie de código criptográfico. Ya estoy diciendo muchas cosas. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola tú? No digas más. Claro, me tiras de la lengua ya. Ya se me falta dar la solución. Oye, a ti me encantaría, con todas las exclusivas que podemos aquí descubrir en la Ocho Vierzo, Esto sería maravilloso. Sí, sí, sí. ¿Un código así? Sí, sí, sí. Bueno, la criptografía tiene su parte buena y su parte mala. No sé si sabrás que, por ejemplo, que a María Estudardo le cortaron la cabeza por culpa de la criptografía. ¡Qué bueno! ¿Y qué le ocurrió a María Estudardo? Pues que la reina Isabel I supo que había una conspiración para matarla a ella porque en la corte había algo que es muy importante y que es un matemático. Y entonces descifró las cartas de María Estudardo y se dio cuenta que... Y dijo, que le corten la cabeza. Que una o la otra. Claro. Pues mucho cuidadito, ¿eh? A ver, y que no nos descubran. Vamos a irnos de puntillas por el lunes casi, casi, como si no nos hubieran visto pasar por aquí. Y bueno, supercrack, que bien así arrancar los lunes y bueno, yo me voy a quedar esto para el calorcito, por si acaso. Y que todavía no tengo yo muy seco el pelo, así que... ¡Hala! Nos vamos a publicidad. Y ahora sí, ya estáis dándole ahí al coco para mandarnos la solución del nuevo reto. Nos vemos en dos semanitas. Nos vamos a public. Continuamos. Después de esta breve pausa, seguimos. Ya sabéis que hoy, este lunes, se nos está haciendo un poquito largo, pero nosotros lo queremos dividir por diferentes espacios. Y en este espacio es muy importante que desde aquí divulguemos y sensibilicemos a la población en temas y contenidos de, por ejemplo, vamos a hacer talleres relacionados con la educación afectivo-sexual. Hoy nos acompaña Raquel Rodríguez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Educadora social en la Asociación Caracol del Bierzo. Bueno, como estábamos comentando, hoy es un lunes muy lunes, necesitamos como tres cafés, pero es importante arrancar la semana con los deberes hechos. Y nosotros ya llevamos preparando este taller hace unos cuantos meses y queremos, sobre todo, empezar por el principio, sensibilizar a la población y hablar de algo que se está normalizando, pero que todo el mundo debería conocer y son los tipos de enfermedades sexuales. ¿Qué hay que hacer? Prevenir, sobre todo, hacerse un chequeo y también, como decimos, que el resto de la población conozca los peligros que existen. Sí, es importante saber que están ahí, que existen, que si se es activo sexualmente, pues que es un riesgo que se corre y hay que saber reconocerlas también para ponerle solución. Lo antes posible, exactamente. Es muy importante. Claro, cuando hablamos de esto, hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza diciendo, ¿de verdad es necesario? Es necesario. En pleno siglo XXI es necesario explicar estas cosas. Sí, es necesario además hablar también con normalidad, porque es un poco tabú. Las infecciones están ahí y además están aumentando, porque también está disminuyendo mucho el uso del preservativo, pero no se habla, nadie las tiene, pero sin embargo, los índices suben. Sí, entonces, es porque en realidad la gente trata el tema con mucho estigma, con mucho tabú, no se reconoce, no se cuenta, no se habla. Y es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, los talleres que estás impartiendo, ahora mismo lo haces en colegios, institutos, ¿más o menos a qué años empiezas? Yo hago los talleres de primero a cuarto de la ESO. Es verdad que en primero y segundo son otras temáticas, pues sobre todo temas más relacionados con la menstruación, las poluciones nocturnas, y en tercero y cuarto sí que ya hablamos un poco más de prácticas sexuales, infecciones, métodos de prevención, bueno, consentimiento, un poco de todo. Claro, pero como estamos diciendo que han aumentado, ¿no?, sobre todo las cifras y también parece que los chavales, los adolescentes, cada vez son más precoces, ¿no?, en este inicio de las prácticas sexuales, ¿qué hay que hacer? En vez de que este tema sea tabú, hay que hablar de ello, hay que sensibilizar y también hay que hablar las cosas claras, ¿no?, porque a ellos lo que les gusta es que realmente les expliquemos las cosas como son. Y es importante, ¿no?, porque aquí cada uno, aquí ya entra la responsabilidad, que eso es algo fundamental, de cada individuo. Claro, ellos tienen muchas dudas normalmente y tampoco saben muy bien a quién preguntarles. Entonces, en los talleres se ve mucho y son temas que les interesan y yo siempre digo, y bueno, creo que es mi opinión, no sé si estaré equivocada, que el hecho de hablar del tema no los inicia antes en el hecho de tener relaciones sexuales ni en la sexualidad, simplemente les da información y les da herramientas para prevenir, para que cuando lo hagan, lo hagan de una forma más consciente, con precaución, con cabeza, sin presión, sin sentirse obligados. Claro, eso es algo fundamental. Luego, por ejemplo, los adolescentes, claro, tenemos tantísima información ahora mismo, todos, en redes, que lo primero que hacen es consultar en internet. Y no todo lo que vayan a consultar en internet, ¿es cierto? No, de hecho, seguramente las fuentes que ellos encuentren, pues serán páginas pornográficas o fuentes que a lo mejor ni tan siquiera son fiables. Entonces, bueno, yo no les recomiendo tampoco mucho eso, que entren, sino... Yo lo que les hago es les doy páginas, sobre todo Instagrams, de gente, de ginecólogas o sexólogas, gente que les puede dar información veraz y que ellos en algún momento, si no tienen a quién recurrir, pues por lo menos encuentren... Claro, esa información veraz. Exactamente. Pues hablamos ahora mismo de esos métodos de prevención y hablaremos también de las diferentes enfermedades de transmisión sexual, que las hay y es muy necesario prevenirlas, ¿no?, para frenar estas cifras tan alarmantes. Lo primero, en el tema de prevención, es algo fundamental. Sí. Ya no solamente por el embarazo. No, desde luego. Hay dos tipos de métodos preventivos, ¿vale? Los de barrera, pues son el preservativo femenino o interno, el preservativo masculino o externo, y las barreras de látex. Son los únicos métodos que a mayores de protegernos del embarazo no deseado, nos protegen de las ITS, de cualquier infección de transmisión sexual. Son los únicos. Luego a mayores están otros métodos anticonceptivos, que muchos ya los conocemos, como pueden ser la píldora, el anillo, el DIU, bueno, todos los que son hormonales, exactamente. Normalmente, yo a los chavales y a chavalas, obviamente está muy bien la píldora. La píldora fue una revolución en su día, ¿no?, sobre todo para la libertad sexual de las mujeres, pero es verdad que tiene que ser un método combinado, porque ellos son muy jóvenes, van a tener diferentes parejas sexuales, y es la única forma en la que cuidas al 100% tu salud. Bueno, 100%. 100% no, porque no nos protegen nunca al 100%, pero en la mayor medida posible. Y eso, van a tener diferentes parejas, van a tener diferentes parejas sexuales, entonces, bueno, es importante eso, cuidarse de las ITS. Claro. Y si hablamos de esas ITS, ¿cuáles son las más comunes? Pues yo, lo que más veo y lo que creo que también está subiendo un poco, sobre todo son enfermedades como la sífilis, clamidia, gonorrea, ¿vale?, el VIH también, este año los índices han aumentado. Han aumentado. El problema de las ITS es que son muy silenciosas, ¿vale?, en sus primeras fases normalmente no suelen aparecer síntomas, y eso es lo peligroso, porque tú no sabes que tienes una infección, y si estás teniendo sexo sin protección, puedes estar transmitiéndolo sin saberlo. Luego, a medida que van pasando los días, van apareciendo los primeros síntomas, que pueden ser, pues, de todo, pueden ser, es bastante común, por ejemplo, en la sífilis y en el VIH, que salgan como granitos por la zona del pecho, por las palmas de las manos, por las plantas de los pies, luego, pues también, pues eso, rojeces, llagas, heridas, secreciones raras, olor o color raro en el flujo, también en las chicas, todos esos son señales que nos tienen que hacer sonar las alarmas. Claro, y es muy importante siempre hacerse ese chequeo, ¿no?, pues, también las mujeres en el ginecólogo, pero también cualquier persona puede pedirse unas pruebas, ¿no? Sí, y si tengo dudas, también, ¿vale? Hay algunas pruebas que son más dolorosas, ¿no?, pues, por ejemplo, para la sífilis, para la gonorrea, son exudados, que sobre todo en los chicos, pues es más doloroso, es más incómodo, porque al final es introducir un palito por el pene, pero, bueno, si es necesario, es necesario. Por supuesto, y además, como siempre decimos, lo importante es la prevención, ¿no?, llega un momento en el que, al final, cualquier individuo tiene que ser absolutamente responsable en esto, y ahora mismo, en la sociedad en la que estamos, que hay gente que tiene diferentes parejas sexuales, al final, esto es un problema, porque esto es un ciclo, ¿no? Exactamente, porque, pues, volvemos a lo mismo, ha habido mucha liberación y eso es muy bueno, pero eso también se ve reflejado, pues, eso, en las infecciones. Y una cosa que sí que quiero decir, que hay que dejar claro, que no tiene nada que ver las infecciones de transmisión sexual con la higiene. Exactamente. La higiene es súper importante, obviamente, pero no tiene nada que ver, yo puedo tener una higiene perfecta, ser una persona limpísima, que se ducha, que, bueno, pues eso, lo que se entiende por una persona con una higiene buena, y tener una infección, ¿vale?, tampoco tiene nada que ver con que yo conozca a la persona. Claro. Pues yo, ah, no, pues si yo, este es mi amigo, y yo lo conozco y confío en él, ya, bueno, pues que tu amigo, a lo mejor, si ha tenido alguna práctica de riesgo, puede tener una infección, y te la puede transmitir. Exactamente. Por eso yo creo que está genial dividir este espacio en dos partes. Hoy, ahora, porque no tenemos mucho tiempo, se nos está pasando volando, pero en la siguiente parte, Raquel nos va a enseñar, aparte ya de conocer un poquito más, pues cuáles son esas sintomatologías de cada enfermedad de transmisión sexual, nos va a enseñar, pues, diferentes métodos y barreras, que además que tenemos aquí todas las cosas, pero me están diciendo que tengo que dar paso ya al siguiente reportaje, a San Pedro, al botillo de San Pedro Castañero, pero en breve, en dos semanitas, tenemos aquí a Raquel para seguir hablando de esto, que es muy importante, y si tenéis cualquier tipo de duda, el momento es ahora, ¿no?, de escribirnos. Al final del programa aparecerá un correo o nuestro Instagram o nuestro Facebook, así que así nos hacéis llegar vuestras dudas o sugerencias. Raquel, como siempre, es que vamos aquí como si fuéramos a velocidad de crucero. Sí, sí, hoy súper rápido ha sido. Hoy, lunes, muy lunes. Nos vamos al botillo de San Pedro Castañero y en dos semanitas estamos con Raquel de nuevo. Muchísimas gracias. A vosotros. El botillo de San Pedro Castañero cumple su vigésimo aniversario. Veinte años de trayectoria con figuras de primer orden nacional entre sus pregoneros. No ha sido menos la edición de 2023, con Daniel Constantino Casado, teniente coronel jefe del V Batallón de la Unidad Militar de Emergencias. De nuevo una cita que congregó a centenares de comensales. De hecho, muchas de las solicitudes no se pudieron atender por falta de espacio. En el acto institucional escuchamos al responsable de la UME valorar el reconocimiento que la localidad ha hecho a la Unidad Militar de Emergencias con este pregón. Y qué mejor forma de hacerlo, de rendir homenaje a los que nos predecedieron. Y lo dieron todo para que hoy podamos estar aquí, que compartiendo mesa con vecinos y amigos esta noche. No me extiendo más, reitero mi agradecimiento al alcalde, Román, por haber pensado en la UME para estar aquí. Y para finalizar, como responsable, o la responsabilidad que me da ser el mantenedor oficial de este evento, os invito a que gritéis conmigo. ¡Viva el botillo! ¡Viva! ¡Viva San Pedro Castañero! ¡Viva! Un homenaje que el presidente de la Junta Vecinal hacía extensivo a todos los miembros de la UME por su trabajo impagable cada verano. Rendir un pequeño homenaje a toda esa gente que se esforzó tanto por nosotros durante estos años que hemos pasado y la Junta Vecinal reunida y decidimos que tenía que ser el teniente coronel y yo creo que representa más que sobradamente lo que nosotros habíamos previsto para este acto del botillo en San Pedro Castañero. Un pregonero que recibió su galardón. Al igual que otros pregoneros y pregoneras que durante estos 20 años han acudido a la llamada de la Junta Vecinal. Con el final del acto institucional, tras el pregón, música flamenca antes de la degustación. La música sonaba y los botillos estaban preparándose para 300 comensales. En un menú degustación con diversos platos que recibieron el aplauso de los presentes en esta vigésima edición. Aforo completo en las dos plantas del edificio. Vecinos, amigos y representantes también de la clase política. Local, comarcal y provincial. Incluso el embajador de Eslovenia en España. Y plena satisfacción también para el Ayuntamiento de Castropodame. Bueno, estamos con la alcaldesa de Castropodame en esta 20 edición. Qué difícil es para una pequeña localidad mantener el tipo y además traer grandes mantenedores, 300 comensales, menos gente de la que quiere acudir. O sea que es un exitazo. Esto es un éxito tremendo, además un orgullo para un ayuntamiento como es el de Castropodame poder contar con un evento de esta categoría. En el que, como tú bien dices, viene gente muy importante y en el cual todos los vecinos del pueblo colaboran y están orgullosos de poder contar con él. ¿Cuál es el secreto de esa receta colaborativa y no la del botillo? Pues eso, precisamente. La colaboración de todos los vecinos, de los vecinos de otros pueblos y sobre todo el gran trabajo que hace la Junta Vecinal para que un evento, una Junta Vecinal tan pequeña como es esta, pueda salir adelante. ¿Por qué todos los años se queda gente fuera? ¿Igual hay que remodelar el evento? ¿Es imposible ampliarlo? A ver, un pequeño problema es el local que tenemos, ya veis. El aforo es el que es y lo llenamos. Pues tal vez con el tiempo habría que pensar, pues igual en este local mismo, poder ampliarlo. Es algo que la Junta Vecinal lleva desde hace tiempo con ello en mente y seguramente con el tiempo, si la Junta Vecinal sigue funcionando tan bien y este evento y todos los que hacen durante el año siguen triunfando de esta manera, tendrían que hacer eso, tendrían que en el mismo local ampliarlo. Bueno, pero dejamos como un GEC para el futuro, ¿vale? Sí, ahí queda un poco colgado y a ver si en el futuro pudiéramos hacer algo. ¿A por el 21? Sí, a por el... Gracias a vosotros. El pregonero estuvo expectante durante toda la velada, de hecho era la primera vez que probaba el embutido rey del vierzo, el botillo. Un sabor que seduce a todos los comensales que lo prueban por primera vez, como podíamos contemplar en su propio rostro. Cita ya para la historia y el recuerdo, el botillo de San Pedro Castañero de 2023. Todo un éxito, San Pedro Castañero. Desde aquí les mandamos un abrazo fuerte, nos vemos el próximo año. Y ahora sí, vamos a ir despidiendo el magazine, pero antes vamos a recordar que para ver la vida mucho mejor, hay veces que hay que graduarse y elegir tu mejor opción. En este caso yo he elegido estas gafas de Dolce & Gabbana. Además, yo creo que es el momento perfecto, ahora que estamos en rebajas, para elegir diferentes monturas. Ya sabes, yo tengo la mía. ¿Cuál es la tuya? Nos vamos despidiendo, pero siempre para ver la vida con un poquito más de optimismo. Vamos a afrontar este lunes recordando los mejores momentos a través de nuestras redes sociales, porque ya sabéis que si queréis seguir participando con nosotros, solamente nos tenéis que escribir aquí abajo, a nuestro correo electrónico, a nuestro Instagram o a nuestro Facebook. Muchas gracias por formar parte de un día más. Nos vemos mañana. Besazo.